Bueno, como todos los años para el aniversario de la asociación, lo que... tratamos de hacer un pequeño balance de, como decía, puertas afuera y puertas adentro, y hacer alguna actividad en donde podamos congregar a los colegas y a otras entidades y demás. Normalmente hacemos algún evento que tenga que ver con cuestiones que atañen a la sociedad, más que hablar puntualmente de las cuestiones metalúrgicas, de economía y demás. Es una costumbre que creo que nos ha dado buen resultado hace varios años que lo venimos haciendo, y de alguna forma también es consustanciarse un poquito con otra problemática que no sea exclusivamente la problemática que normalmente atañe y tratamos en la asociación. De todas maneras, la actividad metalúrgica en general, en estos momentos se presenta varios matices. Varios matices en el sentido de que hay diferente nivel de actividad de acuerdo al rubro que estemos hablando. Pasamos desde rubros como, bueno, lo que es público conocimiento, el tema autopartista está muy complicado por las bajas de las demandas de las terminales, por problemas con Brasil y demás. Y por otro lado tenemos alguna cuestión también que tiene que ver en línea blanca, que están con alguna problemática de falta de ventas. Máquina agrícola está un poquito más variable, pero en general en los últimos tiempos máquina agrícola ha tenido también una caída importante en su nivel de ventas. Y después hay otros rubros de actividades, como es esto, lo que está relacionado con la energía, lo que está relacionado con petróleo, minería, que, bueno, tiene un poco más de nivel de actividad, bueno, producto de desarrollo, tanto en áreas petroleras como en minería que se viene llevando adelante en el país. Así que, bueno, como la nuestra es una, digamos, la representación que tenemos es muy amplia, o sea, corremos muchos sectores, por eso es que normalmente no es raro que se dé que tenemos diferentes niveles de actividad. El tema de la sustentabilidad, que es de lo que va a tratar la charla del jueves, sí es común a todos, digamos. Bueno, eso es común a todos porque lo que va a tratar la charla del jueves tiene que ver más que con cuestiones económicas, con cuestiones medioambientales. Estamos hablando últimamente de la sustentabilidad de las empresas en función de su relación con el medio, ¿no es cierto? O sea, hay casi los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio de paradigma en las empresas, ¿no? Hablamos de sustentabilidad no solamente de si es rentable el negocio, sino decimos que es sustentable si el negocio o la industria está integrada con el medioambiente en donde está desarrollado. Y, digamos, el término medioambiente no solamente en función de la cuestión ambiental, si uno tira o no tira basura, sino el ambiente en general, la sociedad incluida, ¿no? Por eso es que, como decía, nos interesa también tratar estos tipos de temas que son muy interesantes porque trascienden un poco las fronteras de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver y nos da una visión un poco más ampliada y de mayor alcance en el tiempo sobre las cuestiones de la integración y la sustentabilidad de las empresas. ¿Y en línea general los empresarios del sector tienen en cuenta ese tipo de cosas el tema de la sustentabilidad o todavía está medio verde? Mirá, es una buena pregunta, esa es la tuya. Ahora, en realidad, como te decía, estamos asistiendo un poco a un cambio de paradigma. Entonces, los cambios de paradigma significan muchas veces cambios de comportamiento social. Cambio de comportamiento me refiero a la relación con la sociedad, medioambiente y demás. Hoy en día ya desde los... nos estamos acostumbrando a tratar temas que antes no... uno no le daba importancia como ser justamente el tema de medioambiente, residuos, efluentes, un poco porque la legislación así lo indica y uno tiene que ponerse, tiene que ajustarse a lo que la legislación indica. Y otro poco porque también se va produciendo cambios de comportamiento. Fíjate que hace cuantos años atrás, cuando se empezó a hablar del tema higiene y seguridad, se le empezó a dar una importancia superlativa al tema de seguridad, salud laboral, un montón de cosas, y hoy son temas que no se discuten. O sea, decimos y lo tenemos asumido de esa forma que, digamos, lo primero que uno piensa en la empresa es la salud de la gente y si las tareas que se están haciendo están de acuerdo o no con el bienestar y la cuestión de seguridad laboral. Y eso, digamos, es algo que está ampliamente internalizado en todos los industriales. Y como eso, bueno, se van también incorporando nuevas cuestiones que es el tratamiento de residuos, los efluentes, los humos, y un montón de cosas que creo que es importante también que lo vayamos tratando. En general, cuando una empresa decide hacer una inversión y amplía una línea de producción o cualquier cosa, entonces estos temas ya entran a tratarse, a discutirse. El tema de residuos, la producción o no de efluentes, de todo tipo. Digamos, ¿en nuevas inversiones? ¿En nuevas inversiones? ¿Se pone en la agenda o en el plan de inversión? Bueno, si esta línea va... Sí, nuevas inversiones o revamping de líneas que ya están, o muchas veces al decir nuevas inversiones, uno no quiere decir que cambie totalmente, sino que, qué sé yo, compra un par de máquinas nuevas, es decir, modifica un poco alguna estructura productiva. Eso ya de por sí va generando la necesidad de pensar en este tipo de cosas. Por eso es muy difícil, esto no se piensa, si uno no produce un cambio en algún sector, ¿no es cierto? O sea, no es que no se piense, es más difícil pensarlo. O sea, lo otro es un poco más automático. Después de la devaluación hubo un pequeño reacomodamiento de la competitividad al punto de vista de la exportación. Pero se produjo también algunas distorsiones de precios internos producto de la devaluación y algunas materias primas, algunos insumos subieron en dólares, con lo cual te complicó un poquito. De ahí, ya después de la devaluación, en los dos meses, ya vino la negociación salarial y tuvimos un primer aumento, que podemos rondear en el orden del 18%. Entonces, gran parte, al quedar después fijado el tipo de cambio, y fíjate que desde enero hasta el momento han pasado prácticamente, estamos a los seis meses o cinco meses, digamos, de la devaluación, y lo que ha cambiado el tipo de cambio para el exportador es prácticamente nada, pasamos de 8 a 8,15, 8,20. Entonces, evidentemente, ese pico que tuvimos de ganancia en la competitividad exportadora, evidentemente lo estamos perdiendo, prácticamente lo estamos perdiendo.